Música Oigan, osita querida, no me dejes de mirar Si en volar yo me quisiste, pues quizá no me has de amar Hay un miedo en el pecho, porque no me da lugar No digas que no me quieres, porque soy hombre cansado Pues así me conociste, por eso no te había importado Debes jugar de tus labios, al amor que te ha cambiado Música Déjame verte llorando, porque no soy tu marido Déjame llorar contigo, porque no vives contigo Vamos a darnos cariño, mientras Dios nos está brindando Vamos a darnos cariño, cosita del alma mía Dame un abrazo y un beso, que el destino sea el querido Dame un abrazo y un beso, que el destino sea el querido Música